Hola, mi nombre es Noel y estoy embarazada de 7 meses con un varoncito que se va a llamar Troy. Bueno, viniendo de una cultura hispana y tan unida como somos, tengo constantemente a mi tía, mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, hasta mi papá, diciéndome consejos sobre qué tengo que hacer en este embarazo. Y estos son un par de los consejos que me han dado. Música Es importante que le esté recordando todo el tiempo las cosas que tiene que hacer para cuidarse bien. Quiero que escuchen mis consejos, porque yo sé que nadie escucha los consejos, ni de las tías, ni de las abuelas, ni de las mamás. Pero pasa. Hija, que siempre cuides tu figura, que te mantengas guapa, te mantengas arreglada. Nena, ¿por qué te dejas eso blanquito, mamá? Es muy moderno, pero a mí no me gusta. Vamos más por una cosa más clásica, así, mira qué hermosa pancita. Tenés que cuidarte la crema, por favor, en todo el cuerpo, porque después te salen las estrías. ¿Te pusiste la crema que te regalé? Sí. Mirá que la... No comiendo. Ok. Sí. Todos los días, como te pedí. Cuando me acuerdo. Gasté un montón de plata, mamá, en esa crema. Te la tenés que poner todos los días para que no te quede ninguna estría. Si no, como el que pancita más hermosa. Traten de cuidar su cuerpo, su alimentación. Se acuerde de comer sano, nada de young food. No tomar refrescos. ¿Qué mejor que el agua? Verduras, frutas, yogur. ¿La lechuga no te gusta? La tienes que comer. ¿Qué estás comiendo últimamente? Lo que puedo cuando puedo. Estoy graduando. No te podés dar ese endujo. Mamá, yo te ayudo. ¿Querés que te ayude? Yo te compré la verdurita, te lavo la verdura, te la corto. Lo único que tenés que hacer es poner... Estar en casa todo el día. No importa. Si a mí me encanta, voy y juego con la nena. De paso te la cuido. Pero en serio, mi amor, tenés que comer sano. Trate de hacer ejercicio. Que cuide mucho su figura porque los hombres son muy visuales. Otra cosa que es muy importante es el ejercicio. ¿Estás caminando? ¿Estás caminando? ¿Cuando corro porque llego tarde a la escuela? No, no es suficiente. Vos te tenés que cuidar mucho. Y que nunca se te olvide de seguir siendo novia. Porque es el problema que las mujeres tenemos. Nos dedicamos a ser mamás y nos olvidamos de seguir siendo novias. Es importante que te mimes cuando estás embarazada. Mira qué linda que estás. Cinco minutos que te tomó de tu ponerte el maquillaje y ya sos otra. Que trate de maquillarse, que nunca deje de arreglarse. Tengo más tiempo porque tengo muchos más consejos. Si me dejas, sigo hablando, ¿sí? Ok, sigo entonces. Por favor, hace lo que te digo, ¿ok? Estás hermoso. Te quiero.